Saboreando tus palabras y lo ardiente de tu cuerpo Yo sentí que me quemabas sin poder calmar tus nervios Y abrazándote muy fuerte me pediste sin censura Haz de mi lo que tú quieras y enséñame mi locura Tus palabras me tocaron el deseo de hacerte mía Dice lo que me pedías una y otra y otra vez Y por tu pecho corría un sudor que nos quemaba Emociones que botaban como lavas tu boca Y esa noche se quedó impregnada aquí en mi mente Todavía tengo el sabor que me dejó esa entrega tan ardiente Cuando hicimos el amor Descubrimos sin censura Todo lo que tengo yo Todo lo que tienes tú Para amarnos con locura Simplemente Simplemente Incomparable Y esa noche se quedó Impregnada aquí en mi mente Todavía tengo el sabor que me dejó esa entrega tan ardiente Cuando hicimos el amor Cuando hicimos el amor Descubrimos sin censura Todo lo que tengo yo Todo lo que tienes tú Para amarnos con locura Por la amor Y esa noche se quedó Él Le Gracias.